El oeste americano ha vuelto a ponerse de moda con el primer trailer de la secuela de Red Dead Redemption. Es hora de desenfundar nuestros revolvers y decidir de una vez por todas cuáles son los 10 mejores juegos del oeste de aquí al oeste del río Pecos. Aunque muchos conocimos este juego por la copia española desesperado, la verdad es que este juego de acción de scroll vertical a lo comandoso 1942 fue uno de los primeros y mejores juegos del oeste de la primera mitad de los 80. Capcom dominaba el arte de las recreativas, ¿qué se le va a hacer? Antes de que los chicos de Techland se especializasen en el mundo de los zombies crearon una de las últimas grandes franquicias de juegos del oeste. La primera parte e incluso la secuela estuvieron bastante a la altura, de ahí en adelante la serie se fue pervirtiendo y perdió todo el encanto. ¿Rol oriental muy al estilo de Final Fantasy pero ambientado en el oeste? ¿Es esto posible? ¿Y para la primera, PlayStation? Pues sí, todo eso era posible y era realmente divertido. Llegó a tocar PlayStation, los móviles y PSP en un total de 7 entregas diferentes. Un poquito antes de saltar a la luz con el que sería su mayor éxito, Prey, un juego que también tenía un poquito de Far West, los chicos de Human Head Studios lanzaban para PC y Xbox original otro juego de acción en primera persona del oeste. Lamentablemente las bajas ventas de Xbox hicieron que casi nadie se acuerde de él actualmente. Volvemos a los salones recreativos para satisfacción de propios y extraños. Esta secuela espiritual de Cabal nos alejaba de la guerra actual para acercarnos a salones y desiertos. Todo consistía en apuntar y destrozar el escenario, divertido como pocos, aunque de un género que no llegó a tener demasiada difusión posteriormente. Antes de dejar definitivamente Capcom y afincado en el microestudio Clover que el gigante japonés creó para que los artistas de la casa hiciesen sus cositas, Mikami se sacó de la braqueta de su pantalón God Hand, un juego tremendo y que sacaba provecho a todo lo que el genial director tenía en la cabeza. Vale, es el juego menos Far West de toda la lista, pero la ambientación le hace merecer un importante hueco en ella. Al final de la era PlayStation 2 y comienzo de la era Xbox 360, Activision decidió apostar un poco por el oeste. Era una época en la que el gigante norteamericano podía permitirse lanzar más ideas y más juegos que los tres de siempre. Tristemente, este título que realizó Neversoft entre medias de multitudes de Tony Hawk no vendió lo suficiente como para sobrevivir al tiempo. El último hit de Recreativas, un impecable de la época en la que Konami se propuso dominar el género con máquinas de hasta cuatro jugadores. En este título vemos todos los tópicos del género, desde el vaquero limpito rubio al rufián mexicano. Una auténtica joya. Hubo un momento en el que la añorada LucasArts no sacaba un juego que no acabase siendo de culto. ¡Qué grandes fueron los noventa a su lado! Uno de los clásicos menores, pero recordados por muchos con gran amor, fue el increíble Spaghetti en primera persona Outlaws, un juego que habría firmado Leone y con una banda sonora que habría hecho feliz a Morricone. Evidentemente, nuestro favorito de todos los tiempos, hasta que llegue su secuela, es y será siempre Red Dead Redemption. Pero vamos a aprovechar este momento para repartir el primer premio exequo entre aquel juego de Rockstar con su antecesor espiritual, Red Dead Revolver. Menos abierto, más de acción, pero igualmente ambientado con una genialidad que pocas veces hemos visto. Para ambos, todo nuestro amor. Hasta aquí todo por hoy, próximamente nuevos vídeos en Vandal Televisión, te esperamos. ¡Gracias!